Esta noche les presentaremos una entrevista con Francis Valdivia, la presidenta de la Asociación Madre de Abril, sobre los 26 recursos por inconstitucionalidad que ayer las víctimas de la represión presentaron ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la ley de amnistía. Hablaremos con Azalia Solís, negociadora de la Alianza Cívica, quien acá en Costa Rica se reunió con el canciller Manuel Ventura. Les presentaremos a cuatro reporteros que simbolizan la resistencia contra la persecución de la dictadura a la libertad de prensa. Y al final del programa, la sección en pantalla con nuestro crítico de cine Juan Carlos Jampié y la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina.